qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando criptomonedas hoy le tenemos una temática totalmente diferente a lo que suelo hacer que son airdrop y cómo ganar dinero pero tenemos que hacerlo para educar un poco el mundo de las criptomonedas y el mundo de el internet vemos una noticia bastante grave y es que 500 millones de personas acaban de perder sus datos o identificación por facebook o phishing de hackeo de cuentas con una gran cantidad muy grande y esto conlleva a que sus datos estarán vulnerables y podrán ser utilizados por muchas cosas podrán perder criptomonedas si las personas tienen que seguramente de 500 millones de personas podrán perder criptomonedas y algunas otras cosas porque facebook aunque no lo crean tienen muchos datos sobre nosotros y acá tenemos algunos países o los más afectados que fueron por esta noticia de los 500 millones de personas que fueron hackeados entre uno que me llamó bastante la atención fue bolivia que tiene casi 3 millones de personas que fueron hackeadas y vi la población de bolivia y la población de bolivia apenas es de 12 millones eso quiere decir que aproximadamente 30 por ciento de su población fue hackeada que es una gran parte otro es argentina que también vi que conozco varias personas argentinas y fueron 2 puntos 2 millones 300 personas de una cantidad grandísima también y bueno africa 14 millones demasiada pérdida de datos es algo muy importante en nuestro mundo de internet y algo de esto que pasa es que a veces no nos damos cuenta de cómo podemos perder nuestros datos y los consejos que tenemos que agarrar para no perder nuestros datos y no perder muchas veces nuestro dinero o muchas más cosas tenemos que ver dónde colocamos nuestros datos la fuente donde nos colocamos pueden ser tarjeta de crédito puede ser nuestros datos personales muy pendiente donde colocan sus datos aunque a veces no es culpa de nosotros porque a veces como pueden ver que atacan las plataformas y por culpa de ellos podemos perder nuestros datos también tratemos de tener mirar bien si los sitios web son legítimos mirar bien la dirección donde estamos colocando los datos por ejemplo si aparece facebook punto un número raro una letra rara el cual nosotros no estamos no conocemos nunca colocan sus datos ahí y tratar de esta información entregársela a otras personas tratar de informarnos darnos aprender sobre todo este mundo porque hay muchas personas en el internet maliciosas que tratan de robarnos nuestros datos nuestras tarjetas y muchas cosas así que muy pendiente de todo esto gente y aquí explican cuál sería lo más fácil para no perder en todo este mundo del cripto y de la educación un cripto que es lo más importante educarnos y ver todo lo que lo que está pasando porque otra cosa que está pasando mucho es que hay tweets supuestamente el eumus que está entregando dinero que está entregando esto o cosas que a veces caemos por inocente gente no podemos hacer eso si vemos links que están regalando cosas o esto verifiquen su información incluso si lo hace su youtuber favorito incluso si yo soy yo yo mismo le presento una página web o lo que sea ustedes mismos por sí mismo revisen la página revisen dónde están colocando sus datos revisen todo muy bien lo mejor posible así sea su youtuber favorito así sea un anuncio de su página favorita revisen bien todos los datos así que gente más que todo hago este vídeo para eso para la triste noticia de como 500 millones de personas acaban de perder sus datos y para que estén muy pendientes de sus datos y no los coloquen en cualquier parte estos artículos se los voy a dejar en la descripción de este vídeo porque me interesa mucho que los lean y aprendan un poco también de cómo tener sus datos seguros de cómo no ser víctima de piching no ser como víctima de las personas maliciosas y estemos todos seguros en este mundo del internet que gente muchas gracias por ver este vídeo y adiós